La familia y la profesión son los pilares de la vida de Paula Pichardo Sayas, amantísima de la vida y defensora ultranza del uso de la ciencia, como vía segura para afrontar los más difíciles desafíos. Su hija y su esposo, también profesional de la empresa pesquera de Camagüey, son sus puertos seguros para ir desentrañando obstáculos y superándose en temas de la industria alimentaria, un sector decisivo en la economía del país. Llevo 36 años trabajando allí, todo el tiempo en calidad. He dado clases en la universidad, estudiante de la carrera de licenciatura en alimentos, porque me gusta ayudar a todo el mundo. Llevo una vida a las industrias alimentarias y específicamente a la pesca. ¿Qué significa eso para usted? Todo. Nunca me ha gustado cambiar, ni siquiera de la actividad que hago me gusta. Me gusta caridad, me gusta preocuparme porque los productos salgan con inocuidad, por siempre estar innovando y por hacer cosas, aplicar todo, toda la ciencia que se pueda, todo lo último que está en el mundo con respecto a calidad. Y siempre estoy así. ¿Qué es para usted la calidad? Es mi vida porque en eso he trabajado desde que me gradué, que me ubicaron ahí en la pesca. He trabajado todo el tiempo, nunca me he ido ni siquiera de la actividad. Y bueno, en lo que he hecho muchos cursos de calidad en la carrera, le damos calidad, pero también nos hemos capacitado, hemos dado poscorado. La calidad es una actividad que desde que yo comencé siempre se ha capacitado en el ministerio, se ha dado mucha capacitación, se ha preparado mucho al personal, pero además te da una noción de todas las actividades de la empresa, porque al final calidad se relaciona con todo. No es calidad solamente del producto, sino calidad en general de todo lo que se hace en la empresa, todas las actividades. Llegas a tener un dominio pequeñito, pero bueno, de todo, de todo lo que se hace en la empresa. Por eso y porque ama su especialidad, esta ingeniera química en alimentos y especialista de calidad hace 36 años, busca y encuentra caminos seguros para lograr presencia de productos con la calidad requerida. Por estos días participa junto a otros colegas en el segundo taller nacional Más Producción en la Industria Alimentaria con la Utilización de la Ciencia y propone maneras de hacer eficientes y seguras las elaboraciones en el gremio, principalmente las que tienen posibilidades en el mercado internacional y las que sustituyen importaciones. La empresa nuestra viene trabajando hace años en la certificación de los sistemas de gestión, no solamente sistemas de gestión de calidad, ya en este momento tenemos cinco sistemas certificados con la Oficina Nacional de Normalización. Tenemos el sistema de gestión de calidad, tenemos el sistema de gestión ambiental, tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión de la inopilidad alimentaria por la norma 22.000 y un sistema integrado, el sistema que integra todas estas normas. Pero bueno, nosotros quisimos dar un salto, no quedarnos solamente con la certificación de ese tema, queremos certificar productos. Y bueno, nos lo propusimos, se lo planteamos al Consejo de Dirección Nuestro, nos apoyó, pensábamos que podíamos hacerlo y decidimos comenzar por un fondo exportable, que allí nos vamos a quedar, ya nos estamos proponiendo para este año, hacerlo con un producto nacional, porque el pueblo nuestro merece también contar con productos certificados, como es el caso de la croqueta, que es nuestro producto insignia, es un paso más en la certificación. Paula Pichardo Sayas sonríe mientras dialoga, lo hace con la timidez y la sencillez de una profesional todoterreno que no descuida las labores hogareñas ni la superación constante, actividades que la llevan de la mano a los resultados que hoy ostenta su empresa, gracias al empeño de mujeres como el de esta camagüeyana del sector de la industria alimentaria. Para este espacio, un reporte de Gladys Dailin, Morera Cordero.